qué onda camaradas buenas 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 tardes este ya estamos en el 2024 se me olvida a veces vamos a hacer un vídeo el día de hoy vamos a hacer una recapitulación más o menos nueve todas pero de varias figuras que tengo de rafael que yo creo que es el personaje que tengo más figuras pero siempre trato de comprar las cuatro tortugas de cada colección no me gusta comprar una nomás o dos obvio también depende de la cantidad de dinero o el dinero que traiga uno no si por mí fuera pues qué padre comprar a las cuatro tortugas y los malos y los todos no pero por ejemplo ya tengo atoradas unas colecciones o por lo menos a las cuatro tortugas de algunas colecciones porque no he podido comprar las cuatro tengo dos tengo una hay unas que no tengo ninguna o muchos que no tengo ninguna pero de las que tengo y he podido comprar más sueltas ha sido de rafael también de hecho hay unas que yo ni conocía y hasta la fecha no sé cómo se llama esa colección porque cada cada figura que sale de las tortugas ninja pues diferente tiene una una nombre pues así por así decirlo entonces hay unas que todavía no sé cuáles son bien hay unas que son variantes de la misma pues como por ejemplo la del 2000 de este 12 creo que son pues sacaron varias tortugas diferente del mismo año o de las nuevas todavía apenas van sacando diferentes tipos de tortugas están ya las las que vienen de star trek las de vaquero y que son ya con otros trajes no pero yo igual les digo trato de comprar solamente las figuras que vienen con con pues no más con las bandanas pues no me gustan las tortugas que vienen con pantalones o playeras o trajes de payaso de fútbol de lo que sea y claro que si las veo ahí a buen precio o por ejemplo ahora que están saliendo en repacks perdonen en reediciones pues si las voy a estar comprando porque pues de comprarlas así incompletas y fellones a medio caras prefiero comprarlas nuevas y que estén en excelente condición y a un buen precio entonces ahí si les voy a estar comprando todas las que vayan saliendo aparte van a estar saliendo periódicamente no no me voy a alocar comprando todas queriendo comprar todas y y pues no no me voy a poder entonces ahora que están saliendo las reediciones pues voy a tratar de ir a la par a como van pues ya más o menos ahí la lleva y la llevo falta todavía muchas cosas por abrir es lo bueno y pues voy a tratar de estar comprando algunas cosillas más pues ahorita por ejemplo estoy juntando lo más que pueda de de super 7 voy a tratar de de comprar de neca ya hicimos por ejemplo el otro y les enseñe a super trader aquí ya me llegó un ninja también de la película uno me va a llegar el casey jones este tengo a lo al destructor y el maestro splinter antes de que se convirtieran bueno antes de que se hicieran destructor y el maestro splinter ahí va creciendo poco a poco la colección entonces faltan los packs también de los clásicos de 2012 que eso yo creo que va a ser lo siguiente que voy a estar abriendo pero por lo pronto les quiero enseñar muchas o varias de las figuras que tengo de rafael hay unas que se las voy a enseñar incompletas incompletas que no traen las armas porque algunas las guardé les digo y como trae un despapalle de de cosas guardadas algunas no sé ni dónde están no están revueltas con otras armas otras la verdad no les voy a mentir las he comprado así sin sin armas pero trato de que estén completas y con su cinto por lo menos ya las armas luego veo cómo está el rollo pero la mayoría que les voy a enseñar si están completas este algunos le faltará pues los tais no que es lo que más que es lo principal pero las que no hay ahí van a estar viendo nos voy a tratar más o menos de enseñárselas a cómo va por el año pues este y ahí vamos para que vayan viendo los tipos diferentes de tortugas ninja todas son figuras normales con su solo con sus armas y los bandanas no las que traen ropa perdón pantalón y algo pues es porque así salieron no son los de la película por ejemplo la película de este de live action entonces bueno voy a aquí tengo un puño de tortuga de tortugas de rafael aquí ahorita las voy a estar agarrando una por una déjenme hacer una caja que tengo aquí porque se me olvidó sacar la que me llegó ayer que es un rafael raro también que no no tengo y la verdad no sé de qué colección es bueno entonces vamos a empezar ahorita si voy a checar aquí algunos los los años de algunas tortugas nomás para que vayan viendo por ejemplo voy a sacar creo yo creo yo que esta tortuga es es la primera según yo esta tortuga este rafael es rafael de 1989 que 89 creo creo a ver a ver vamos voy a checar aquí no más rápido mil novecientos ocho caray 88 miraje estudio este es del 88 creo pues este vendría siendo la tortuga la primera la primera que salió que fue para mí es la es la que me trae más recuerdos y es la que más me gusta los seis si los tengo pero están en la otra bolsilla porque o se los repartí a otras figuras porque en la figura reedición que salió que le voy a mostrar aquí es esta esta es la reedición esto es de 2023 creo no no es de 2023 creo que es antes saber no este es de 2013 reedición de 2013 de hecho esta es vía vico es otra marca este es de 2013 no se salió también del 2022 o algo así o son estas reediciones nomás pero esta reedición si pueden ver es un poco diferente el color aquí trae su size y esto también tengo todas sus armas que se las reparto y entre este y este son las armas normalitas también vienen las otras figuras que traen armas repetidas se las puedo poner aquí pero eso le dejé esta estas armas y rafael es la única figura que trae aquí atrás esta cosa para guardar aquí esta arma entonces esta vendría siendo como que el primero el que inició todas las figuras de rafael se supone que es igualita esta figura y esta pero si ven bien varían los colores que es lo único que varía todo lo demás es el vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí de esta figura de rafael yo creo que la que continuó es esta figura que esta es la 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 estoraje shell les dicen que el caparazón de almacenamiento de hecho aquí tenemos las los mismos size que vienen aquí les decía que este es lo que me gusta de este rafael que le pueden poner aquí sus armas en frente y no pasa nada no le estorban y se ven padres la neta a mí me gusta mucho como se ven con los size aquí y y este es lo que tienen de 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 excepcional estas figuras o de chilo es que traen muchas armas muchísimas armas y y traen muchas armas también porque lo esta figura te la vendían como en donde podías tú guardar armas en su caparazón pues de hecho hasta después descubrí que estos shurikens aquí trae como una trae una bolita donde los puedes poner aquí ahí está y ya no se caen estaba para eso esto es de esto no creo que es como una pisa sierra algo así eso también la puedes poner aquí atrás de las bolitas de las piernas y no se cae y este vendría siendo como un batara un boomerang ando bien batman yo entonces esta figura también me gusta mucho y al principio no sé en otro vídeo dije que no me gustaba las caras pero ahora es lo que se me hace chilo porque las hace ver así bien bizarrones y más agresivas también la diferencia entre este y este es el cinturón que es todas estas figuras de donatello trae el cinturón lila leonardo azul miguel ángel naranja está el cinturón pintado del color de la bandana y las clásicas y las revisiones pues no lo trae negro pues y está padre porque así ya se diferencian mucho unas figuras de otras también es que estos se me hacen que están un poquito más grandes no sé si es solamente la cara que yo creo que si es la cara de estar un poquito más grande las caras pero estas figuras me gustan mucho se ven hasta más agresivas entonces tenemos ya la tortuga original la reedición y la estoraje shell también reedición de ahí vamos a brincarnos a esta figura que si me lo dicen a mí la neta la neta la neta no sé qué cuál es o qué o de qué hace esta tortuga creo que el otro día andábamos chocando aquí la fecha dice 1989 miraje estudio playmates toys esta no sé qué hace pero para empezar esta visca pero le pusieron ahí unos ojos aquí yo no fui conste lo voy a borrar esos ojos se ve bien raro pero aquí trae un botoncito a ver dónde le vi lo trae un botoncito o algo así aquí hace un ruidito aquí no 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 sé no no he investigado bien qué es esta figura ahí si saben ustedes me dicen porfa pero algo así esta figura no sé no son de las que brincaban o a lo mejor sí pero no creo porque no está está muy dura en las piernas como para que brincara y también la cara es diferente esto está así a estos ojos me ponen medio loco chon lo voy a borrar con alcohol este pero está padrecilla esta chila también esta figura y yo mientras vengan con el cinto ya lo demás luego averiguó la neta no está raspada no está madreada aquí atrás trae otra cosa pero no sé no sé qué se le pondrá aquí trae como que trae o para poner algo ahí arriba o o allá adentro pero no sé vamos a dejar aquí a este rafael a ver si se puede parar bueno que otra tengo esta figura que no sé la verdad si esta arma vendría con él hay un ruidazo ahorita chequen la cara está bien fregona esto está bien rara o sea tuvieron que variarle mucho las caras porque el cuerpo lo agarraron de molde durante muchas muchas figuras entonces tuvieron que variarle las caras lo más que pudieron para poder diferenciar las unas de otras esta la que tiene es que creo que habla este caparazón o este como se dice esta onda la alcantarilla es una bocina pero la neta no lo he calado según esto si si dice cosas tengo que averiguarlo abrirlo para ver qué rollo pero no he tenido chance en averiguarlo el cinturón también si vemos este es es como el clásico pero el color no más es diferente no trae para guardar las armas los size entonces y aparte como este cinturón viene pegado al a la bocina pues no no se le puede quitar también por eso no se perdió o que de aquí nos vamos a brincar a esta vez deje voy por ella nos vamos a brincar a esta porque es más o menos de la misma época a ver a ver es que este no se para es esta pues es de las movie stars de la primera película también hay de la segunda película ahorita apenas están sacando estas peli estas de la primera película así que nos vamos a esperar de perdida un ratito un año mínimo yo creo para que saquen los de la segunda película ya no se quiere parar pero me gusta mucho el color como contrasta el verde de este rafael con la con el rojo que tenemos sus size este es lo que el otro les decía que no me gustaba que está muy de lado para guardar las armas y se ve medio rarito también este es el que se le va para abajo aquí la el cinturón pero bueno esto no le vamos a hacer mucho este es un este es un reedición del 2023 la original es de 1991 creo 1990 bueno nos vamos a brincar ya de aquí que que será más o menos vamos a agarrar esta figura que esta figura es es como hecha a semejanza de los del cómic original me gustan un montón estas figuras y las las la versión grande de 6 7 pulgadas están súper mega carísimas la verdad es casi o sea no las pueden agarrar ahorita sino más fácil está muy complicado de estas versiones salieron varias salieron unas de blanco y negro salieron otras creo que rojas salieron otras hasta azules pero a mi la verdad estas que están así todas rojas de hecho hay unas que son todas rojas y esta trae la pura bandana este roja y todas las figuras vienen con el mismo con el mismo color de bandana pues las cuatro tortugas varían algunas por ejemplo en las sombras otras varían aparte del arma obvio traen alguna la expresión de la cara no que es casi siempre lo que les varía de las tortugas pero estas tortugas son la mera onda la neta me gustan un montón y aquí vamos a dejar entonces este rafael versión del cómic de la aparición de la primera aparición de ellos se me hace súper mega fregona esta esta tortuga de ahí nos vamos a brincar a estas que estas tortugas también se me hicieron a mí bien fregona no sé me encanta que sean las patas así gruesas y las manos también acá vamos a ver vamos a checar estos de qué años son estas son vamos a ver vamos a ver 2016 viacom todavía son viacom 2016 pero esta serie sacaron un montón de versiones diferentes de estas tortugas de también de todos colores cavernícolas roqueras de fútbol americano de todo pero no ni al caso a mí me gustaron alguna que otras versiones pero esta es la original es la mejor hay otra también igual muy parecida que es esta pero esta es como un poquito más caricaturizada si pueden ver los los pliegues son más planos y más caricatura pero también está muy padre me gusta mucho cómo está y hay otra versión igual que donde quedó porque no la agarré hay otra que es igual a este no más que trae estas cosas las trae café donde quedó ese acá está chequen esta es la misma figura solo que esta viene con todos los las bandanas cafés y este los tres rojas pero es igualita la figura de hecho yo me fui con la finta hace unos años y pensé que ya las tenía pero de repente me di cuenta que este por ejemplo traía esto ver rojo y me puse a buscar y ya me di cuenta que pues también todas eran Leonardo azul y Miguel Ángel Naranja y pues sí lo bueno es que las pude conseguir rápido y si me cayeron todas las cuatro tortugas en esta versión y las tengo también en esta versión y varían las armas esta versión es más realista el arma está pintado más detallado las armas y estos son todas cafeses entonces esta vendría siendo como la versión de lujo definitiva de este Rafael me encanta eso también es de la misma de la misma serie y de esto hay muchas más todavía hay también unos blanco y negro y otras de no sé qué de ahí nos vamos a brincar a las más fea yo creo que para mí a mí no me gustó para nada esta versión de las tortugas ninja pero pues bueno el vicio es cabrón dijo el otro entonces aquí me dio la tarea de conseguir este Rafael que es de la primera película de las live action de la no bueno de las primeras modernas pues y la neta no me gustan para nada no me gustaron y aparte en la película menos porque eran como de tres metros no sé cuánto medían o sea eran unos tanques las tortugas ninja siendo que siempre eran habían sido personajes pequeños que no pasaban de unos 60 o hasta menos y pues no no me gustaron pero pues ya en figura ni modo no este no se ven ya un poquito más más ad hoc a las tortugas ninja en las figuras y lo que sí me gustó un poquito más es que en la segunda parte los hicieron más caricaturizados chequen hasta el color se ve mejor entonces ya aquí ya se ve un poquito más más suave pues los la figura los todo lo que es la cara el color los todo se ve un poquito más caricaturizado y eso sí me gustó a mí esa este es para mí es de la figura no sea yo creo está apoyada si pasa pues como una caricatura me gusta mucho me faltan las armas de este aquí tres para poner los 6 y acá se le pueden poner también otras cosas bueno entonces este sería los Rafael de las tortugas ninja de la película y está aunque no lo crean este lo compré ya así no más porque tenía que comprarlo pero se me hizo bien fregona esta figura así la caricatura no la había visto hasta hace poco me aventé la película que sí me gustó pero no he visto toda la serie pero la película se las recomiendo está bien fregona cuando pelean con todos los cranks pero las 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 figuras estas me gustaron están bien o sea tienen un montón de movimientos tienen un montón de articulación están bien hechos tienen buena calidad y les digo en figuras muy diferente que si no les gustó la caricatura en las las figuras es esa parte pues o sea estas figuras además son muy fregona a mí y está chilo porque si están muy diferentes las cuatro tortugas una de otras pues esta es la más grandota obvio pues Miguel Ángel es la más pequeñilla pero no están igual el mismo cuerpo de todas eso si me gustó mucho a ver aquí tenemos un Rafaelillo por ahí debe haber otro de esos pequeños pero no a ver aquí tengo uno a la mano hay varias figurillas más que me faltan ahí hay otras que tengo cerradas pero que no mostré por ejemplo esta figura ya se las había mostrado hace poco es la versión botlet de las figuras clásicas de 2012 pero tengo la versión original pero la voy a mostrar ya que empiece a abrir los packs voy a empezar a abrir los packs de las tortugas ninja que son como de combate pues viene una tortuga ninja y viene un enemigo este y son estas mismas figuras entonces ya que saqué estas figuras vamos a hacer una review bien de esta de esta figura y una comparación pero es básicamente lo mismo lo único que varía pues si es la calidad que no estaba visco este y tiene más articulación pero la vamos a hacer la reseña luego también tengo esta figura que ya habíamos hecho una reseña aquí en el canal que son las de turclintime y no recuerdo si me faltan algunas otras figuras aquí está este Rafael también de de cuando era niño y por ahí debe haber alguno que otro no entonces bueno esto más o menos es lo que es mi colección de Rafael si luego sale también falta el de la película o sea si tengo más pero tengo que buscarlo este bueno espero que les haya gustado esta recopilación de figuras de Rafael vamos a hacer luego con otro personaje pero hasta ahorita aquí lo vamos a dejar con este Rafael thank you thank you adiós 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 adiós